Queremos informarles justamente de las primeras inscripciones a los talleres de orientación vocacional que están dirigidos específicamente para estudiantes del último año de los colegios secundarios. La posibilidad de participar en estos espacios gratuitos que ofrece la universidad y específicamente el área de orientación vocacional. ¿Cuándo son las inscripciones y qué requisitos deben reunir los chicos para poder participar? Bueno, las primeras inscripciones a estos talleres que se desarrollan durante todo el año, por lo cual todos los meses hay inscripciones a los talleres, pero estas primeras inscripciones van a ser la semana que viene, el miércoles 30 y el jueves 31 de marzo. Por lo tanto, los chicos tienen que recordar que las inscripciones siempre se hacen los dos últimos días hábiles de cada mes y los requisitos son, en primer lugar, ser alumno del último año de nivel secundario, que los estudiantes que son de Río Cuarto y a lo mejor algunos que viven en localidades cercanas a Río Cuarto puedan participar de los talleres en forma presencial, dado que la universidad está abierta en la presencialidad total en este momento, ¿cierto? Pero también, a partir de las dificultades por ahí para acceder a estos espacios de taller, aquellos jóvenes que son de la zona o de localidades más lejanas, específicamente para ellos hemos puesto a disposición talleres virtuales. ¿Cuántos encuentros son estos talleres de orientación vocacional? ¿Cuáles son los ejes que se trabajan fundamentalmente con los chicos? Cada taller está diseñado para desarrollarse en cinco encuentros, una vez a la semana cada encuentro de dos horas de duración. Y los ejes que se trabajan tienen que ver con el conocimiento más de sí mismo, pensar en sus intereses, habilidades, pensar en cómo están pensando este proyecto, cuáles son las dudas, las preocupaciones que tienen frente a los cambios, frente a los proyectos. También hablar un poco de cómo han ido viviendo todas las situaciones post-pandémicas en relación a sus proyectos y en relación a su vida académica, por un lado, y por supuesto, información específica de las distintas alternativas que hay a nivel de educación superior, sea universitaria o no universitaria.